Estamos muy contentos, dimos un paso muy importante para mejorar el bolsillo de los santafesinos. Democratizamos a partir de esta ley, de esta iniciativa que estamos tomando, el acceso a los bienes más preciados, que son los alimentos. Los supermercados, a partir de esta normativa, van a estar obligados a tener variedad, a tener diversidad de productos, a que las grandes marcas puedan competir de igual a igual con pequeños productos regionales. Con esto estamos garantizando que el consumidor, que el cliente, que el ciudadano que se pare enfrente de una góndola, encuentre variedad de un mismo producto, que puede elegir entre diferentes marcas y calidades. A la vez, esta competencia permite bajar precios y cuidar el bolsillo de la gente. Y atrás de cada producto de origen santafesino, hay una pyme, hay trabajadores, hay familias en las cuales estamos defendiendo con trabajo genuino y local. Es una forma de exigirle a los grandes supermercados que se pongan a la altura de las circunstancias. Estamos viendo una crisis muy importante y todos tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora nace de la Cámara de Diputados con mucha fuerza esta ley. Hay una ley nacional también que nos permite soñar con que rápidamente en el Senado pueda tener sanción definitiva. Y el compromiso de trabajar junto con el gobierno de Santa Fe para que la reglamente. En la provincia de Santa Fe, 4 de cada 10 alimentos se venden en supermercados. Con lo cual esto es fundamental para poder cuidar el bolsillo de los santafesinos y cuidar el trabajo de los santafesinos. Y en épocas de crisis, estas son leyes necesarias. Así que realmente estamos con mucho entusiasmo para que esto suceda. La verdad que la Argentina vive un proceso de concentración muy grande y las empresas concentradas y las grandes multinacionales tienen una posición dominante que hace que se produzcan abusos. El ejemplo más claro para todos los que tenemos hijos chicos son los pañales. El 93% de los pañales que se venden en la Argentina son de 3 multinacionales. Uno realmente va a una góndola y no puede elegir. Porque evidentemente se ponen de acuerdo para condicionar el precio y la calidad de los pañales que uno tiene que comprar. Lo mismo pasa con las leches, lo mismo pasa con productos de higiene y de limpieza. La concentración es muy grande. Por eso esta es la forma de permitirle al pequeño competir de igual a igual. Entrar a la góndola, tener la posibilidad de mostrarse y que ese supermercado lo respete. Y a partir de la diversidad y de la variedad que el consumidor de forma libre elija. Y en ese poder de decisor del consumidor está la posibilidad concreta de que mejoremos lo que consumimos y que fundamentalmente se nos cuide el bolsillo. Gracias por ver el video.